TVE estrenará la duodécima temporada de viaje al centro de la tele el próximo miércoles 3 de agosto regresando al Prime Time. Con la llegada del mes de agosto, TVE se llena de estrenos. Si el lunes llegan Mappy y la segunda temporada de la noche de los cazadores, el miércoles es el turno de otro de los clásicos del verano en la cadena pública. Viaje al centro de la tele. Sin embargo, en esta ocasión, y a diferencia de lo que sucedió en su última temporada, TVE lanzará las nuevas entregas con una importante novedad en su emisión. Así la cadena pública apuesta fuerte por el programa que conduce Santiago Segura como una de sus bazas fuertes de este verano y lo devuelve al Prime Time. Así, la temporada 12 de viaje al centro de la tele llegará el miércoles 3 de agosto a partir de las 22 y 40 horas. De este modo, el espacio dirigido por Pedro Santos se verá las caras con FBI, Most Wanted en 4, Idol Kids 2 apóstrofe en Tele 5, el cine de la sexta y previsiblemente el estreno de The Mallorca Files en Antena 3, la serie que tomará el relevo de ACI, alta capacidad intelectual que concluye su segunda temporada este miércoles. No empezamos así de cualquier manera, no. Empezamos con un episodio titulado Bailad, Bailad, benditos, avanza Santiago Segura en el vídeo publicado por la cuenta oficial del programa en Twitter. Se trata de todas esas canciones que vienen ya con coreografía. Desde la macarena hasta los pajaritos, añade el cineasta y actor. A bailar todos. Es lo mejor para el calor, concluye. Por su parte, Pedro Santos, el director del programa ha dado algunos detalles de lo que veremos en la nueva temporada del espacio de TV. Así, según avanza algunos de los protagonistas serán Julio Iglesias, Chayanne y Rafael. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!